Como pasan los años, como si fuera un cuento de hadas Yo te sigo esperando No pierdo la esperanza de tenerte entre mis brazos Y eres tú, la luna de mis sueños Siendo tú, reina de mi vida Eres tú, es tu luz La que alumbra mi sentido Era tú Que me inspira mi palabra ¿Cuánto tiempo llevo, niña? Ya llegaste a mi vida Al ver tu carita Sentía que me moría ¿Cuánto tiempo llevo, niña? Ya llegaste a mi vida Al ver tu carita Al ver tu sonrisa Sentía que me moría Sin ti mi alma está perdida La distancia me castiga Sin ti Yo me derrumbaría Tú le diste la vida En nuestro amor perduraría Eternamente Eternamente Tú siempre serás mía Siendo tú Reina de mi vida Reina de mi vida Eres tú Eres tú Eres tu luz La que alumbra mi sentido Eres tú La que me inspira mi palabra ¿Cuánto tiempo llevo, niña? Ya llegaste a mi vida Al ver tu carita Sentía que me moría ¿Cuánto tiempo llevo, niña? Ya llegaste a mi vida Al ver tu carita Al ver tu sonrisa Sentí que me moría Nosotros... Cofie dianque Var tu, niña? ¿Cuánto tiempo llevo, niña? ¡Var tu, niña? Apoye, ¿Var tu, mi 기다�ieraowas?